Las cifras suben en el país. Son 107 casos confirmados de coronavirus. Son ocho departamentos afectados, excepto Beni, que no registró ningún caso hasta el momento. Diez nuevos casos confirmados de coronavirus. Siete en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dos en Cochabamba, una en La Paz. De los casos de Santa Cruz, tres son varones, cuatro mujeres. Las edades oscilan entre 21 y 66 años. Un caso importado de España. Los departamentos con más pacientes de COVID-19 son Santa Cruz, 59 casos, Cochabamba, 20, La Paz, 14 y Oruro, 8 casos. Todos los pacientes están en zonas de aislamiento y bajo un permanente control médico. A la fecha, fueron procesados un total de 121 muestras, de las cuales 107 dieron positivas y 590 fueron descartadas. Otras 24 personas están consideradas en el momento como casos sospechosos. El gobierno nacional lamenta la pérdida de nuestros hermanos bolivianos y acompañamos a sus familias en este momento dolor. Hasta el momento, el ministro de Salud, Aníbal Cruz, confirmó la muerte de seis personas por el coronavirus en el país.